Haciendo de nuevo el video Lo estoy haciendo de nuevo, no me quedo de otra Allá mi papá, gracias a Dios, preparando sus ricos elotes a su propio estilo Diferentes formas de preparar los elotes, él dice que a él le gustan así Desgranaditos, así decimos en México Cuando le quitas el maíz al elote Y les echó mayonesa, ¿qué les echó para que se vean tan deliciosos sus elotitos papá? Le puse mayonesa, le puse ché, le puse chilorio Estoy con una cucharona ¿Y su coca? Mi cocona no es malo En cambio a la señora Olga A la señora Olga Morales Macías Conocida como Olga Pantoja en Facebook Ahí me gusta así, miren que ricura Y mi mamá dice que no, que a ella no le gustan Porque está en Chicago Que ya le dejaron de gustar esas comidas de México ¿Verdad que no? Mamá Que me empacho No, pero si quiere Ahorita no Le preparo uno bien rico No No, yo para mí Ninguno me mata como el otro Bueno, pues voy a probar Ya había probado uno, pero Con poquito chilito de este Con este va a saber más A ver Mmm Que rico Gracias a Dios Si a alguien se le antojaron Vayan a las tiendas La Rosita Ahí están bien baratos Están a cuatro por un dólar Riquísimos A veinticinco centavos Bueno, esto fue lo que quise compartir Desde aquí, desde Buffalo Grove, Illinois Que yo los bendiga Y no les vaya a salir un grano Bye